Hola Mesh, yo soy su amigo Lifeless y les doy la bienvenida una vez más aquí en su canal La Magia del Coleccionista Pues bien, lo que vamos a hacer en este video es enseñarles a recrear el peinado de Gina Fighter New Sky Master El cual es bastante sencillo, así que voy a intentarle dar un nuevo toque Utilizando un elemento que tiene otra muñeca Antes de iniciar con el video les quiero recordar que tengo hechos otros tutoriales de peinados Donde he hecho The Monster High, The Veraster High y otros que ustedes pueden implementar a sus muñequitas Se los voy a dejar aquí en la i para que ustedes puedan verlos Sin más que decir, glamour Bien Mesh, lo que vamos a necesitar si no le vamos a hacer el peinado a la Gina Fighter de esa edición en específico Es una muñeca que pues no tenga ningún flequillo porque de hecho nosotros se lo vamos a terminar haciendo De preferencia que tenga el cabello para atrás También vamos a necesitar pues obviamente ligas porque es un peinado bastante sencillo Yo le quiero dar un cierto toque y te van a ver El peine con nuestro ganchito para ir separando el cabello Y también vamos a utilizar un elemento que pues no creo que todos lo tengan Porque esto es de Gigi El peinado de este Gina Fighter en esta ocasión requiere dos ligas para darle cierto volumen al pelo Yo quiero utilizar esto para que no nos estemos complicando en darle ese volumen Entonces si ustedes no tienen este o no se lo van a quitar a su muñeca de Gigi Podrán utilizar bolitas de unicel o en un determinado caso tratar de darle la forma redonda a una esponjita Vamos a iniciar, lo primero que vamos a hacer es hacerle el flequillo Esto es muy simple, lo que vamos a hacer primero es Vamos a agarrar de lo que es la mitad del frente Lo vamos a hacer para adelante hasta llegar a esta parte Luego lo vamos a unir con un pedacito de cabello que se encuentra en la nuca Cualquier parte ahí no importa, pero tiene que ser en la parte de la nuca Esto es para que el flequillo se pueda fijar Vamos a hacer el flequillo que se encuentra en la parte de la nuca Música Pues bien es así como les debe quedar hasta el momento lo que es el flequillo que ya le hicimos Es muy importante dejar este espacio porque se le sale como una especie de veredita Todavía falta que le hagamos el resto del cabello Ahora lo que vamos a hacer es vamos a peinar todo el cabello hacia atrás de la muñeca Porque le vamos a hacer la cola Su colita que ella tiene no es para atrás es de ladito Es por eso que les estoy comentando que hay que peinar todo lo que resta del cabello Música Pues bien ya hemos hecho lo que es la colita de lado vean como nos está quedando también Otra cosa que es muy importante y por si se lo preguntaron Lo que nos sobró del flequillo lo hemos incorporado también Ahí está acá de hecho acá está la liga Lo hemos incorporado también a lo que es esta colita Ahora en teoría En teoría lo último que falta es hacerle otra Amarrarle otra liga Y pues simplemente pues darle un poco de volumen para que parezca Como en bolita esa parte Sin embargo yo quiero utilizar lo que es esto de Gigi Para que nosotros ya le demos O sea ya quede ahora así de esa manera con el volumen Esto va a ser muy simple Vamos a introducirlo igual que como hicimos con Gigi Dentro del cabello haciendo un hueco Al mismo cabello Eso sí en teoría solo son una bolita O sea esta Y ya estuvo se le vuelve a amarrar Y lo demás queda suelto En el caso que pues como estos son dos Música Como les decía Mesh En teoría así debería quedar Vean que bonito quedó ya con este volumen Que le acabamos de dar a la muñeca Lo pueden dejar así La bolita extra Porque acá la podemos ver Falta Si quieren se le pueden hacer Otro nudo a la liga Para darle igual esta forma de bolita Eso ya es decisión de ustedes Yo la verdad Sinceramente así como quedó Así me gusta De hecho así es el peinado Pero pues si ustedes quieren ver como queda Vamos a terminar de hacerle la última bolita Pues Mesh Así es como quedó Ya el peinado Con todas las bolitas Sinceramente Me gusta más Solo con un nudo Y lo demás suelto Como les dije No influye en nada Que no tengan amarrada Pero pues me gusta Que ustedes vean Como queda ya completo Pues bien Mesh Ya hemos terminado Con el peinado De Gina Fire News Karimester Espero les haya gustado La verdad es que me encantó Como quedó Y el resultado Que obtuvimos Creo que usar Las bolitas de Gigi Fue una excelente opción Recuerden que si les gusta el video Pulgarcito arriba Suscribir y compartir Además de visitarme En mis redes sociales De Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Porque ahí estoy subiendo Todas las noticias Que estamos teniendo De Monster High Sin más que decir Su amigo Lifeless Los quiere